¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Olvide y este es el episodio número 32 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. Estamos de regreso aquí al Channel Rack y si recuerdan, en uno de los episodios vimos todas las opciones que están dentro de esta ventana del sampler. Es decir, tenemos cualquier sonido que nosotros podemos tomar de aquí, lo soltamos y lo abre automáticamente en un sampler, pero seguían todavía pendientes estas dos pestañas. Así que en este vídeo vamos a trabajar con esas pestañas para que ustedes entiendan y sepan utilizar sobre todo esta. Vamos a ver primero esta sección y en el vídeo posterior veremos esta otra sección. Muy bien, entonces el sampler tiene esta primera ventana, es una pestaña donde ya les expliqué cómo hacer todo esto. Pueden manipular directamente el sonido, la forma de onda y en esta otra pestaña vamos a manipular algunas de las características del sonido de una forma todavía mucho más profunda. Para que esto sea mucho más evidente, no voy a hacerlo directamente en un sample, sino que voy a utilizar un sonido más puro. Voy a insertar este sintetizador que se llama 3X Oscillator. Vamos a activar aquí las opciones. No le vamos a hacer caso aquí a esta sección, ya la estaré explicando más adelante cuando entremos a la parte de síntesis. Solamente pues quiero que vean que este es el sonido con el que vamos a estar trabajando. Muy bien, entonces estamos aquí en esta sección. Recuerden, tienen que dar clic al engrane para que las despliegue y vamos a dar clic aquí sobre este icono para poder ver las propiedades. Muy bien, primero, así es como suena este sonido. Y si se dan cuenta, en esta ventana aparece un teclado que antes no lo veían. Con esto pueden modificar algunas cualidades básicas. Por ejemplo, aquí esta aparece resaltado en azul, es la tecla C5. Esto significa que es la nota raíz. A partir de la cual se van a calcular los otros tonos, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Si yo doy clic derecho sobre alguna de las otras teclas, voy a estar cambiando la nota raíz. Así, por ejemplo, si la raíz está en C5, oprimo C5. Y si doy clic derecho en C6 y vuelvo a oprimir C5. Lo estamos escuchando como si fuera más grave. A pesar de ser la misma nota, como la raíz, es decir, la nota central es en C6. Significaría que me estoy yendo hacia abajo. Ahora, al revés. Si pongo C5 y nota raíz C4. Ahora estamos por encima de la nota raíz. Es decir, estamos subiendo en frecuencia. Esto si brincamos de C5, C6, C4. Pero si lo hacemos, por ejemplo, sobre otra nota. Por ejemplo, aquí sobre Fa. Entonces lo que pasa es que estamos desplazando esta nota. Esta cantidad de teclas o de semitonos. Así que, aunque aquí, visualmente, pareciera que es C5. En realidad, es como si estuviéramos tocando 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5 notas por debajo de la raíz. Es como si hiciéramos esto. 1, 2, 3, 4, 5. Así que, tengan cuidado. Cuando carguen algún sonido, verificar que la nota raíz esté efectivamente en C5. De esa forma, cuando pongan algo en el piano roll. Pues estarán efectivamente tocando la nota que se representa de forma visual. Ahora, también podemos limitar el número de notas que queremos tocar. Si ustedes dan CTRL y CLICK, pueden seleccionar una nota o un conjunto de notas para que esas estén habilitadas. Por ejemplo, así. Si yo toco una nota fuera de la selección, ya no va a emitir ningún sonido. Porque solamente están habilitadas estas notas. Esto, por ejemplo, puede servir cuando estamos utilizando percusión. Y asignarla de esta forma al teclado. Si es que quiero que se toque solamente una nota específica. Para resetearlo, solamente damos clic aquí en RESET. Y otra vez podemos manipular o tocar todas las teclas. Luego tenemos este que dice Enable Main Pitch. Esto significa que si yo muevo el pitch general de todo el proyecto, este sonido también va a ser afectado. En cambio, si lo desactivo El pitch general no va a tener ningún efecto sobre este sonido en particular. Normalmente está activo de forma predeterminada. Ok. Ahora, después tenemos este que dice Fine Tune. Esto lo que va a hacer es que va a mover ligeramente el tono de la nota. Para permitirnos afinar de forma precisa el sonido que estemos utilizando. Y este botón lo vamos a dejar por un momento fuera. Lo vamos a ver después. Pues no realmente es muy raro cuando se utiliza. Muy bien. Vamos a ver ahora las propiedades que vemos aquí arriba. Esto es muy importante, sobre todo en el diseño de sonido. Así que si quieren después aprender a hacer sus propios sonidos deben de poner atención en esta sección. Tenemos esto que se llama Envolvente y esto que se llama LFO. Envolvente y esto que se llama LFO. Ambos sirven para manipular diferentes patrones o diferentes características del sonido. Y está dividido en Panning, que es el panorama izquierda-derecha. El volumen. El modulador X, que es este que está acá. En este caso corresponde a un filtro. El modulador Y, que en este caso corresponde a la resonancia. Entonces es el corte y la resonancia. Y el pitch, que es el tono. Y cada una de estas características puede ser modulado ya sea por un envolvente o por un LFO. Vamos a verlo con el pitch porque es lo más evidente. Entonces, ¿qué es una envolvente? Nos va a decir cómo se comporta un parámetro a lo largo del tiempo. Y el LFO es un oscilador. Es decir, va a estar moviéndose de arriba a abajo. Primero vamos a empezar con la envolvente. Para activar la envolvente de alguno de los parámetros, solamente seleccionen el parámetro. Y después, en este botón, para que se active la envolvente. También, si está apagado y ustedes mueven alguno de los controles, se va a encender de forma automática. Ahora, vamos a mover esta primero. Primero, es el delay. Es decir, va a haber un retraso desde el momento en el que yo oprimo la nota hasta que la envolvente comienza a actuar. Luego tenemos el ataque. Bueno, antes de explicar el ataque, si se dan cuenta, algunos parámetros no tienen esta perilla. Con esta perilla vamos a seleccionar qué tanto se va a aplicar la envolvente a el parámetro que estamos seleccionando. Normalmente está al centro. Si lo mueven hacia la derecha, la envolvente se está aplicando de forma positiva. Si lo mueven hacia la izquierda, es de forma negativa. En un momento vamos a escuchar un ejemplo. Por ahora, vamos a moverlo todo completamente hacia la derecha. Y vamos a escuchar qué es lo que le hace el sonido. Si lo desactivo. Muy bien. Voy a activar aquí nada más el volumen para que se escuche el final. Muy bien. Entonces, decíamos delay. Si yo oprimo la nota. Tardó un poco en hacer ese efecto, la subida del tono. Luego tenemos el ataque. El ataque nos va a decir cuánto tiempo tarda el parámetro en llegar desde cero hasta el valor máximo que hemos seleccionado. En este caso, lo seleccionamos con el amount. O si estamos moviendo el volumen, es automático. Desde cero hasta el volumen máximo. Luego tenemos el hold. Es decir, después de haber llegado al máximo, cuánto tiempo se va a sostener en ese máximo. Después de haber estado un tiempo dentro del máximo, va a comenzar una caída. Que es esta perilla llamada decay. Recuerden siempre, en la parte de arriba pueden ver el nombre de lo que ustedes estén seleccionando. Así que aquí, entonces, el tono sube, se mantiene un poco y después cae hasta este próximo punto. Este punto es el que se llama sostén. El sostén nos va a decir en qué valor se va a mantener el parámetro mientras yo tenga la tecla oprimida. Y ahí se va a quedar hasta que yo suelte la nota. Y luego tenemos el release. Es decir, cuánto tiempo va a tardar el parámetro en llegar a cero una vez que yo solte la nota. Vamos a subirlo. Y ahora voy a soltar la nota y vamos a ver el tiempo que tarda en llegar de nueva cuenta a cero. Muy bien. Luego tenemos debajo de alguno de los parámetros, está esta otra perilla que dice tensión. La tensión sirve para modificar la curva. Para que así ya no sean líneas rectas. Por ejemplo, aquí podemos hacer que primero, la primera porción se mueva muy rápido y después lento. O aquí, primero lento y después rápido. Lo mismo para las curvas de caída y la curva de relajación o de release. Ahora podemos hacer que el movimiento sea en cuanto a segundos o también puede basarse en el tempo. Aquí solamente tienen que activar este parámetro. Vamos a hacerlo ahora con el volumen para que vean cómo se hace. Activo el envolvente. Y por ejemplo aquí digamos que no quiero hold. La caída va a ser intermedia. Que se sostenga casi siempre en el volumen máximo. Y que la salida o la relajación sea bastante lenta. De esa forma, si ustedes mueven el volumen, el pitch, el corte del filtro, etcétera, pueden moldear el sonido como ustedes quieran. Ahora vamos a ver, para que sea también más evidente. Vamos a ponerlo aquí en sostenido. El LFO. Como pueden darse cuenta, existe el LFO también en los demás parámetros. Pero, ¿cuáles son sus controles? Primero, el delay. De igual forma que como lo vimos en el envolvente, es cuánto tiempo tarda el oscilador en comenzar a modular el parámetro que estamos seleccionando. Aquí tenemos estas tres opciones. Para cambiar la forma de onda del oscilador. Ahí podemos escuchar. Como el tono sube y baja. Vamos a ponerle un poco de delay. Ahí pueden darse cuenta. Como tardó en comenzar. Luego está el ataque. Es decir, va a suavizar un poco el inicio de la oscilación. Cada vez se va notando más. O lo podemos poner en cero para que inmediatamente comience a modular. Con este vamos a seleccionar cuál va a ser la cantidad de oscilación. Podemos invertir la fase. Positiva o negativa. Y ya que estamos acá, vamos a retomar de nueva cuenta esta. Les comentaba que hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. Por ejemplo, digamos que tenemos algo como esto. Es decir, el tono va a subir primero y después va a bajar. Si yo lo hago en negativo, es como si fuera un espejo. Es decir, primero, aunque aquí parezca que va hacia arriba, de hecho va a bajar y después va a volver a subir. Es decir, esta forma de onda la está reflejando. De esa forma, pues ya tienen más opciones de modulación. Pero bueno, regresamos al LFO. Decíamos que esta es la cantidad. Igual puede ser positiva o negativa. Y con esta perilla vamos a seleccionar la velocidad de la oscilación. Y todos estos controles se pueden automatizar. Después tenemos aquí igual estos controles que dicen tempo y global. Vamos a ver cómo funcionan. Vamos a darle todo el amount y voy a poner una velocidad bastante lenta. Si lo dejo sin el tempo, significa que va a estar oscilando de acuerdo a un tiempo en segundos. Si yo lo activo, significa que el tiempo va a estar anclado a la división de los steps, de los pasos del proyecto. Ahora, luego existe este que dice global. Si yo no lo activo, cada vez que yo oprima una nota nueva, la oscilación va a comenzar aquí. Es decir, va a subir, luego baja. Pero si yo le doy global, lo que va a pasar es que la oscilación va a estar libre. De manera que cuando yo toque una nota, el parámetro podría estar acá, o podría estar acá, acá, no importa. Por ejemplo, aquí va subiendo. Y ahorita va bajando. En cambio, cuando estaba desactivado, siempre comenzaba desde aquí a subir. De esta forma, pues se vuelve un poquito más impredecible saber dónde va a estar el parámetro. Lo que puede servir para darle un poco de vida a sus sonidos. Luego tenemos esta sección, que es la sección de los filtros. Afortunadamente, pues ya vimos la sección de filtros, así que ya no tengo que entrar tanto en esto. Solamente explicarles que, pues bueno, este es el corte del filtro. Esta es la resonancia. Y dando clic acá, pueden seleccionar los diferentes tipos de filtro. Este es un clásico filtro paso bajo. Solo va a dejar pasar las frecuencias por debajo del punto. Este es un filtro igual paso bajo. Pero que, pues, es de mayor calidad que el fast. Este es el filtro paso banda. Un filtro paso alto. Filtro de banda rechazada. Es decir, band stop. Luego tenemos este filtro paso bajo, que lo aplica dos veces. Después este, que es un filtro de estado variable. Pero es paso bajo. Y este igual, que es de estado variable, paso bajo, dos. Estos son los que normalmente tienen una mayor resonancia. Y sonan como que más análogos. Muy bien, entonces, son los filtros. Sus controles. Y aquí, pues, también pueden modular estos parámetros. El corte del filtro y la resonancia. Por ejemplo, ahí. Estaremos escuchando que el filtro se va a abrir. Luego va a volverse a cerrar. Se va a mantener en este punto. Y cuando suelte la tecla, por fin va a cerrarse. Vamos a hacer que sea más lento. Y de esa forma pueden obtener todavía muchos sonidos interesantes. O darle, precisamente, pues, más interés al sonido que ya hayan cargado. Así que vamos a dejarlo por acá en este video. Como se darán cuenta, son bastantes opciones las que hay dentro de esta pestaña. Las envolventes y los LFO son muy importantes. Así que les recomiendo que los estudien. Porque más adelante los estaremos retomando. Cuando entremos a ver los plugins sintetizadores. Y estar viendo cómo es que se crea sonido. En el próximo video ya estaremos viendo esta pestaña. Que también tiene muchos, pero muchos más controles. Así que espero que les haya gustado este video. Que hayan aprendido algo. Si fue así, no olviden dejarme un comentario o un like. No olviden tampoco suscribirse y activar la notificación. La campanita de notificaciones. Para no perderse ninguno de los próximos videos. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción. Y nos vemos en la próxima.